pero con quien en quien voy a agarrar vamos a poner bien viejo y después nunca va a asistir nadie para yo de real las cosas claras y las cosas claras de verdad también tampoco me importa un carajo para el carajo el cabrón el cabrón el cabrón el cabrón el cabrón si eres en verdad el duro en la quirara manda un saludo no te va a saludar yo soy el duro en la tiradera no te va a ir a la espada voy a ir a la espada y y y y y y